Pues mira, estábamos hablando de equidad, ha dicho... Pues vamos a hablar de quinos, de quinos. Ah, de quinos de hipocampos. De quinos y niños, sí, sí. Bueno, pues a ver, hace unos días leí una cosa que a mí me conmovió mucho. A mí, bueno, sabéis, yo creo que tanto a mí como también al resto del programa nos gustan mucho las intervenciones asistidas con animales. Es algo en lo que creemos, sobre todo si está bien hecho, si encima está respaldado por, ya no solamente por la persona que hace terapia, sino por un hospital, como es este caso, o por especialistas. Y sobre todo por si se respeta a los animales. Sí, porque está muy bien hacerlo, pero que también se estudie qué efectos tiene a nivel científico. Y bueno, pues leí sobre un proyecto que se llama Cabalgando por la Vida. Qué bonito. Cabalgando la Vida. Perdón, me he equivocado yo, he puesto el por. No, no pasa nada. Así que no hay que culparme. Y bueno, pues es un proyecto en el que hay varias entidades implicadas, entre ellos la Fundación Federica Cerda y la Federación Española de Ípica. Y también la Fundación del Real Club de Polo. Bueno, tenemos a Cristina González, que es patrona y responsable de Bienestar Animal de la Fundación Federica Cerda y veterinaria con máster en etología clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hola, Cristina. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que estamos hablando con una veterinaria, además especializada en etología, porque muchas veces cuando hablamos de intervenciones asistidas con animales, nuestros oyentes se preocupan por el bienestar de esos animales. Entonces, aquí ahora nos cuenta Cristina. Y por otro lado tenemos a Emilio Fegri, vicepresidente. Bueno, es que esto es muy largo, Carlos, ¿no es tú? Que yo me atranco. Emilio, lo primero, buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. Emilio, menos mal que cada vez tenemos menos tarjetas, tío, de visita. No se aburre, no se aburre él, ¿eh? Madre mía. Vicepresidente de la Federación Española de Ípica, presidente de la Federación Catalana de Ípica, presidente de la Fundación del Real Club de Polo de Barcelona y miembro de la Junta Directiva del Real Club de Polo de Barcelona. Emilio. Tarjeta de presentación desplegable. Claro. Oye, Cristina, no se queda corta. Yo le he acortado el cargo, pero también tela. Nada, nada. Está bien. Oye, Cristina, Emilio, Emilio, Cristina, lo primero, gracias por estar aquí en el programa, de verdad. Gracias a vosotros. No, no, ¿sabes qué pasa? Que nuestra función es contarle a la población las cosas que verdaderamente son chulas y tienen algún tipo de fundamento y ya cuando tienen algún tipo de viabilidad, seguimiento técnico, ayuda de verdad fantástica para personas que lo necesitan, tío, ¿cómo no lo vamos a contar? A mí se me ponen los pelos como escarpiones. Oye, y por cierto, para entrar en contexto, nuestra actividad, el deporte hípico, iguala a las mujeres y a los hombres. Hombre. Absolutamente. Es más, normalmente son más campeonas de todas las modalidades las mujeres que los hombres. Son muy reconocidas las amazonas. Pero mira, Emilio, ¿sabes qué pasa? Lo único malo que tenemos en esta vida es que parece que ya no se puede decir nada porque si no lo dices exactamente como alguien quiere oírlo, ya estás en contra. Pero bueno, dicho lo cual, vamos a lo que nos une, que es mucho. Muy bien. Cristina, veterinaria, compañera. ¿Cómo caes en el bienestar animal? ¿Cómo caes en el tema de las terapias, de las intervenciones? Que yo siempre he dicho que es una de las cosas que más me motiva y que más me hace sentir feliz con la profesión que tenemos. Pues el tema del bienestar animal desde bien chiquitita, la verdad. Luego, conforme fui entrando en la carrera, pues cada vez le das más importancia al bienestar en todos los animales y en especial cuando los utilizas para hacer cualquier tipo de intervención, misioterapia, compañero de vida o lo que sea que hagas con ellos. Y en cuanto a la terapia, pues fue a través de que mi familia y yo montábamos a caballo y vimos un centro donde hacían terapias y bueno, detectamos una serie de carencias, tanto a nivel de infraestructura, de animales, tanto en bienestar como en técnica, por decirlo así. Sí. Y decidimos hacer un centro en el que la terapia fue una terapia bien estructurada, de calidad, con un personal que estuviese muy bien formado, un centro que estuviese totalmente adaptado a todas aquellas personas que lo pudieran necesitar, tanto a nivel de estructura como a nivel también de respaldo económico y por supuesto velar siempre por el bienestar en este caso de nuestros caballos. Y hay una cosa que tiene que entender la gente que todo esto que estáis realizando está en el Hospital Universitario Valdebron de Barcelona estudiando los beneficios de la terapia con caballos. Vamos a ver, que no es, con todo el respeto, es que volvemos a lo de siempre, que hay que decirle a cora con cuidado que es un pedazo de hospital, ¿vale? Que no es que se le haya ocurrido a tres colegas decir ¡Vamos a hacer una terapia! No, hombre, esto es bastante serio. Sí, tiene bastante trabajo de base, tanto el estudio como la terapia en sí. Emilio, yo me imagino que evidentemente tú tienes el... Fíjate, hay una anécdota sobre esto. ¿Ah, sí? Sí, hace muchos años un presidente que ya falleció de Lecus Catalonia, se le ocurrió publicar unos anuncios en la prensa y el anuncio era ¡Engánchate al caballo! Sí, 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 sí. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, vamos! Le cayeron... La del pulpo. Bueno, pues, entendiéndonos lo que quiero decir, que evidentemente tú llevas a los équidos dentro de la sangre, a mí me parece que es tan brutal lo que hacen los caballos. Yo hace poco también tuve la suerte de ir a grabar otro centro de hipoterapia en Castilla-La Mancha y es flipante, es flipante. O sea, si es que simple y llanamente ver la interacción del usuario con el caballo ya es flipante, digo ese momento. Con lo cual, a partir de ahí lo que pueda surgir es magia. Sí, sí, sí. Es así, es magia, es magia. Y es que, bueno, a nosotros se nos ocurrió esta idea junto con Teresa Chipel, que es una de las jefas de la Fundación Federica Cerdá, porque, claro, hay unos antecedentes ahí. Sí, todo empieza en el siglo XX cuando una amazona que tenía poliomelitis, que no se podía subir al caballo ya sola, ganó la medalla de plata de Doma Clásica en los Juegos Olímpicos del 52. Y luego repitió otra vez en el 56. Entonces, la gente empezó a ver la importancia que tenía el caballo. Bueno, primero, no eran paralímpicos, eran Juegos Olímpicos absolutos, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. O sea, que participó como una persona con todos sus recursos físicos. Exacto, exacto. Y además mujer. O sea, fueron dos revoluciones al mismo tiempo. Es total. Y, bueno, y se ha probado mucho la hipoterapia. Tú has visto, decías, hablabas del tema de la interacción. Se ha probado con niños autistas, con, en fin, con personas con toda clase de disminuciones psíquicas y físicas. Y realmente ha sido mágico el resultado. Claro. En Alemania, pensad que en Alemania el tratamiento lo paga la Seguridad Social. Mira. No hemos llegado todavía a esto. Emilio, yo creo que desde que vi la primera, bueno, desde el primer congreso que hizo la Fundación Purina, que luego fue a Finiti y llegó ahora otra vez y tal. Sí, es verdad. Desde el primer congreso, yo flipaba y digo, pero, por Dios, esto tiene que estar en la Seguridad Social. Sí o sí. O sea, qué mejor fármaco con menos contraindicaciones, por entendernos que no es un fármaco. Pero es una terapia flipante. Sí, porque además tiene esta doble dimensión, la física, porque si tú te montas en un caballo y empiezas a evolucionar, es como si estuvieras en la máquina de fitness perfecta. Lo mueves desde la punta del dedo del pie hasta el cráneo. Lo mueves todo. Bueno, hay que decir también... Y además en la naturaleza, si estás en la naturaleza ya... Sí, Emilio, pero tampoco lo pongamos todo al 100%, porque cuando no tienes costumbre y te subes al caballo, lo que es la zona glútea y la intermusli, durante un rato, luego al día siguiente... Las agujetas son primeras, es verdad. Oye, Cristina... Pero luego la sensación, perdóname, de estar encima de un animal con el que te tienes que coordinar, que pesa 500 kilos, en fin, te ensancha el corazón. A los niños les ensancha el corazón. Es una cosa extraordinaria. Y si encima entras en unos boxes, en unas cuadras, y tu caballo relincha porque sabe que estás entrando allí, bueno, ya es lo máximo. Total. Cristina, una cosita quería comentarte. Hay gente, que yo flipo, pero volvemos a lo de siempre, lo de que unos dicen A y los otros tienen que decir Z. Hay gente que dice que la terapia o las intervenciones con animales es un abuso del animal, o sea, que se le está dando un uso para el que no está preparado y que no es necesario para el animal. Yo, evidentemente, no pienso eso, pero ¿qué les dirías a esta gente? No sé, no conocen las sensaciones que tiene el caballo cuando hace este trabajo. Bueno, yo les diría, yo soy una persona muy analítica, les diría que más que una sensación que habría que evaluarlo realmente, ¿no? De hecho, participamos, hicimos un estudio hace un par de años con la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que evaluamos en nuestra fundación en concreto el bienestar animal, el bienestar de los caballos, haciendo tres grupos, grupo hípica, grupo hipoterapia y un grupo control, y vimos que dado que se aplica, te lo estoy resumiendo mucho, la conclusión de que dado que se aplica en una serie de medidas de enriquecimiento ambiental, de acceso a unos recursos, a unas actividades muy importantes para ellos, no había diferencia entre un grupo u otro. Claro está que todo depende de cómo tú lo analices, cómo lo evalúes. No es lo mismo un caballo que está en un box que únicamente sale para hacer una actividad y volver a hacer box que unos animales que tienen contacto social, juego, conducta exploratoria, en el sentido de que pueden hacer todo lo que son conductas necesarias para ellos y sí, salen unas horas y trabajan y luego vuelven a su vida normal, natural, ¿no? Sí. Tampoco es lo mismo los métodos que tú puedas utilizar para montarlos o para trabajarlos, si son más bien aversivos, más punitivos, ¿no? Sí. O son más bien basados en positivo. Yo creo que el rigor, tanto en el momento de hacer terapia como en el momento de interactuar con cualquier animal, en este caso con caballos pero con cualquier animal, es básico, más que una percepción individual, el saber que tienes personas que aparte de que tienen toda la buena voluntad del mundo, que están muy bien formadas y saben perfectamente lo que hacen. Una cosa, Cristina, Emilia, a ver si nos podéis explicar un poquito más este proyecto, que abragando la vida, que bueno, nosotros hemos estado más acostumbrados a ver hipoterapia, por ejemplo, con niños con autismo, pero en este caso estamos hablando de pacientes oncológicos. ¿En qué consiste? ¿Qué beneficio les aporta? Sí, la idea, si me permites, Cristina, es estudiar el efecto que produce la práctica de la hipoterapia para niñas y niños que acaban de sufrir un tratamiento de cáncer y que lo han superado. Este es el objeto del estudio. Exacto. Este es el objeto. Digamos que sería como una especie de ayuda a superar el bache del tratamiento. Física y psíquica. porque Cristina me contaba que era un equipo como multidisciplinar, ¿verdad? Ayer, cuando hablamos. Sí, en la fundación tenemos tanto personal que hace las terapias, que son fisioterapeutas o logopedas con el máster en hipoterapia, la parte veterinaria, que en este caso la mayor parte del peso recae sobre mí y sobre otra veterinaria que hace más la clínica y bienestar, que también la llevamos entre una serie de personas y yo. Y luego la parte de cuidados y manejo del caballo, que esa la hacen los mozos, los cuidadores. Eso en cuanto a la fundación en sí, en cuanto a la terapia. Y luego en cuanto al estudio que va dando la vida, hay varios implicados. Está el Real Club de Polo, por supuesto, el Hospital Bahía de Brón, el Hospital Santanderdeu, la Asociación Española contra el Cáncer y las Escuelas Universitarias de Internat. ¡Qué maravilla! Hay todo un montón de personal muy, muy capaz. Una cooperación extraordinaria. A mí es que me encanta ver en este punto. Porque Vallebrón es muy importante y es fantástico y se ha apuntado San Juan de Dios, San Juan de Dios, que también es un lugar de referencia clínico, lo cual es fantástico. Y el estudio se ha publicado que esto no es menos importante. En el registro de la New York Public Library, que es un registro de proyectos científicos a nivel mundial. O sea, que tiene una homologación muy buena. ¡Qué maravilla! Yo, más allá de la virguería del estudio y de lo que se consigue y de que se ha demostrado, que yo creo que es una de las cosas que todos los que tenemos interés por las intervenciones con animales, que verdaderamente que no sean discutibles. O sea, que no sea... Oye, pues sí, que bien le sienta al niño montar a caballo. Vale, claro. Que sean tangibles, ¿no? Exacto. Que estén negro en blanco, ¿vale? Que estén escrititos. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo, sobre todo, para que más gente se vaya animando a hacer este tipo de trabajo. Que al final son terapias no invasivas, que esto es fundamental. Y que, como decíais también, creo que lo decía Cristina, que son terapias en el campo, en la naturaleza, con otros seres, que no es estar metido dentro de un recinto hospitalario. Dios, que son... Hablando de que más gente se dedique a esto, una de nuestras oyentes, Sofi Más, que ya, Cristina y Emilio, os están saliendo muchos seguidores a través de nuestras redes, que tienen pregunta para vosotros, dice, estoy terminando auxiliar de veterinario y me encantaría trabajar en un centro de terapia y rehabilitación equina. ¿Hay alguna forma de hacer una especialización o prácticas? Enhorabuena por lo que hacéis. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Prácticas como tal, sí, en las terapias específicamente, no, porque las terapias van acompañadas del máster, este en concreto, es una carrera universitaria la que da acceso a hacer la terapia como tal, pero, por supuesto, cualquier tipo de colaboración o de voluntariado estaremos encantados de estudiar el caso y si podemos daros cabida, por supuesto. Qué maravilla. Ahí tenemos una asignatura pendiente y es que debería regularse una formación específica para realizar esta actividad. Sí, porque hay algunas hípicas pequeñas que ven en eso un cierto negocio y entonces hay gente que, lo que tú decías, poner blanco sobre negro, la técnica y el rigor científico. Emilio, somos un país y tú lo sabes y Cristina, ni te cuento con lo que voy a decir, que hay gente que se ve diez capítulos de César Millán y ya se hace una tarjeta de Educador Canino. ¿Cómo lo sabes? Pues coño, es que hay que decirlo y se dice, hombre. Muchas gracias. En nombre de todos los etólogos del mundo, gracias. Claro, cariño, pero vamos a ver, que encima yo ya lo he contado alguna vez, que yo he tenido dos o tres con este hombre y que yo no le he llamado a mi vida y él a mí sí y además me ha llamado para llamarme cosas feas, pero bueno, a lo que voy. Yo quiero daros las gracias encarecidamente y lo que digo últimamente que parece que es que me repito, pero es lo que siento, es lo que siento, Cristina, Emilio, Emilio, Cristina, esta es vuestra casa, o sea, lo que necesitéis, por favor, tenéis el contacto de Bea, lo que haga falta, a lo que podamos ayudar, lo que sea, me da igual, o sea, yo soy feliz con la terapia, soy feliz, me parece vital, me parece vital, pues oye, sí, te cojo la palabra, necesitamos aportaciones, el público, venga, necesitamos dinero, bueno, pero escúchame, ¿a dónde hay que mandarlo? ¿a dónde hay que mandarlo? si nos dice dónde hay que mandarlo, bueno, está publicado en la web, en la web, sí, yo lo he visto, pero en qué web, que vosotros ya, como habéis hablado, ya sois amiguitos, yo conmigo no he hablado, en la web de la fundación del Real Club de Polo, ¿verdad? de Barcelona, sí, de todas formas, yo le comenté a Cristina, nosotros tenemos la fundación Mascoteros, estamos empezando a becar a personas que necesiten terapia, muy, pues bueno, las capacidades que nosotros tenemos, no podemos hacer una, pero uniéndonos todos, se consigue más montoncito, y a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor pecamos a alguna persona, que siempre que sí, un euro, un euro, un euro, si no hay capuchando a Amancio Ortega, que nos mande un furgón, lleno de billete, hombre, que por cierto, es muy aficionado a la hípica, claro, oye, pues nunca, Amancio, gallego de pro, como un servidor, que no soy tan de pro como tú, pero Amancio, hay cosas, y tú estás ayudando a la sanidad, y la gente encima, le pone a parir, manda huevos, tú que estás ayudando a la sanidad, una forma maravillosa de ayudar a la sanidad, vía los animales, es las intervenciones asistidas, Amancio, si nos estás escuchando, alguien lo escucha, dale una vuelta a la cabecita, que hay hospitales grandes, que hay gente técnica, que está Emilio, que está Cristina, que son buena gente, y a los demás, pues entrar en la página de la Fundación del Real Club de Polo, y hacer aportaciones, qué leche, y nosotros también las haremos, os lo prometo, de verdad. Muchas gracias. Emilio, por cierto, muchísimas gracias, una de las personas que más me ayudó a mí a empezar con la radio, que se llama Margarita Santi Orente, ahora se dedica a hacer fotografía especializada de todo el tema de la hípica, y es la que me mantiene enganchado a todo vuestro mundo, es una maravilla, es una maravilla. Oye, pues que nos contacte, porque tenemos muchas fotos posibles. Hombre, pues, Emilio, abrazo enorme, Cristina, ni te cuento, gracias a los dos, e insisto, esta es vuestra casa, y tenéis las llaves. Un fuerte abrazo, un besos grande, muy amable, muy amable de esto. Hasta luego. Qué maravilla, de verdad, qué gusto. Gracias. 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 Gracias.